lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 17 de junio segundo libro de los salmos capítulo 58 plegaría pidiendo el castigo de los malos o congregación pronunciáis en verdad justicia juzgáis rectamente hijos de los hombres antes en el corazón maquináis iniquidades hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra se apartaron los impíos desde la matriz se descarrieron hablando mentira desde que nacieron veneno tienen como veneno de serpiente son como el áspid sordo que cierra su oído que no oye la voz de los que encantan por más hábil que el encantador sea oh dios quiebra sus dientes en sus bocas quiebra ojeva las muelas de los leoncillos sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus aetas sean hechas pedazos pasen ellos como el caracol que se deslíe como el que nace muerto no vean el seol antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos así vivos así airados los arrebatará él con tempestad se alegrará el justo cuando viere la venganza sus pies lavará en la sangre del impío entonces dirá el hombre ciertamente hay galardón para el justo ciertamente hay dios que juzga en la tierra salmo capítulo 59 oración pidiendo ser librado de los enemigos líbrame de mis enemigos o dios mío ponme a salvo de los que se levantan contra mí líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios porque aquí están acechando mi vida se han juntado contra mí poderosos no por falta mía ni pecado mío jehová sin delito mío corren y se aperciben despierta para venir a mi encuentro y mira y tú jehová dios de los ejércitos dios de israel despierta para castigar a todas las naciones no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad volverán a la tarde ladrarán como perros y rodearán la ciudad aquí proferirán con su boca espadas hay en sus labios porque dicen quien oye más tú jehová te reirás de ellos te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo esperar en ti porque dios es mi defensa el dios de mi misericordia irá delante de mí dios hará que vean mis enemigos mi deseo no los mates para que mi pueblo no olvide dispersalos con tu poder y abátelos o jehová escudo nuestro por el pecado de su boca por la palabra de sus labios sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren acábalos con furor acábalos para que no sean y sepase que dios gobierna en jacob hasta los fines de la tierra vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad anden ellos errantes para hallar que comer y si no se sacian pasen la noche quejándose pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia fortaleza mía a ti cantaré porque eres o dios mi refugio el dios de mi misericordia salmo capítulo 60 plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo oh dios tú nos has desechado nos quebrantaste te has airado vuélvete a nosotros hiciste temblar la tierra la ha ascendido sana sus roturas porque titubea has hecho ver a tu pueblo cosas duras nos hiciste beber vino de aturdimiento has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad para que se libren tus amados salva con tu diestra y óyeme dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a siquem y mediré el valle de su cot mío es galahad y mío es manasés y efraín es la fortaleza de mi cabeza juda es mi legislador moab vasija para alabarme sobre edom echaré mi calzado me regocijaré sobre filistea quien me llevará la ciudad fortificada quien me llevará hasta edom no serás tú o dios que nos habías desechado y no salías o dios con nuestros ejércitos danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres en dios haremos proezas y él apoyará a nuestros enemigos